Y para el Valencia se venís chubarán Seremos campeones, somos más de once y queremos gritar Todos van gritando La gente está saltando La banda está tocando Que del estadio al cielo se escuche esta canción Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción de esta pasión Salto como un loco cuando veo como tocas el balón Todos van gritando La gente está saltando Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción de esta pasión Salto como un loco cuando veo como tocas el balón Yo te sigo por donde me pidas Por toda la vida te voy a alentar Que se escucha esta canción